Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de barbas donde vamos a explicar muchas cositas interesantes para mantener y cuidar nuestra barba. Yo recuerdo cuando la gente decía que la barba era una moda y realmente hay mucha gente que llevaba la barba por moda, pero yo realmente llevo la barba no por moda, sino porque me gusta, me gusta cuidarla y me siento mejor con barba. Al final a cada persona le va a gustar llevar la barba de un largo distinto, por ejemplo a mí me gusta llevarla más cortita, en ocasiones con el frío por ejemplo me gusta dejarla más larguita, pero sí que es cierto que lo importante es que al final la lleves a tu gusto y que sobre todo la cuides. Por eso voy a hacer este pedazo de vídeo donde voy a dar 6 consejos indispensables para llevar la barba de puta madre. Pero antes de empezar con los consejos quiero hablaros del patrocinador de este vídeo, los productos para cuidar la barba de la marca Dior Wise. Vais a ver que uno de los puntos más importantes en el cuidado de la barba es la higiene. Es por esto que vamos a utilizar productos como este, un jabón específico para el cuidado, la limpieza y la hidratación de nuestra barba. El serum de la marca Dior Wise nos va a ayudar a mantener la barba hidratada y a fortalecer el vello de la barba, sobre todo gracias a sus ingredientes, que vas a flipar con los ingredientes que lleva. Una vez visto esto, vamos ya con los consejitos interesantes para el vídeo. El primer punto es la higiene. Y diréis, Michael, ¿es necesario lavar la barba? Muchas personas cuando se dejan la barba van a empezar a notar descamaciones, picores, rojeces. Esto es debido a que la acción del afeitado es realmente una limpieza de cutis. Básicamente lo que estamos haciendo es eliminar impurezas, eliminar bacterias y estamos dejando lo que es la piel limpia. La hidratamos, la acondicionamos y estamos ayudando a que la capa externa de la piel esté sana. ¿Qué ocurre en este caso al dejar la barba? Pues que muchas personas experimentan lo que he comentado antes, rojeces, picores y descamación. Esto no ocurre en todos los casos. Hay gente que se deja la barba y no tiene ni un solo problema, son los llamados afortunados. Yo por ejemplo en mi caso si hago así, me empieza a caer caspa. Es algo muy común, yo tengo la piel con tendencia a descamar fácilmente y necesito utilizar prácticamente cada día o cada dos días un jabón. También vamos a encontrar champú, pero a mí personalmente la espuma que hace el jabón me gusta muchísimo más. Y lo que va a hacer al final el jabón es limpiar la piel, eliminar impurezas, eliminar formaciones de bacterias, reducir esa rojez y sobre todo eliminar la descamación. Y además va a ayudar a que la barba y la piel estén muchísimo más acondicionadas porque van a eliminar todas las impurezas y demás que vamos a tener en la piel y van a ayudar a la correcta hidratación propia de la piel. Con lo cual estamos ante un producto muy indispensable para la higiene de la barba diaria. El siguiente es la hidratación. La hidratación también es importante porque en la parte del rostro no tenemos tantas glándulas sebáceas como por ejemplo tenemos en el cuero cabelludo. Y el pelo es un pelo más seco, mucho más tosco y al final la sensación que podemos tener en la barba incluso puede ser incómoda debido a esa dureza que tiene el pelo. Esto al final pues también dependerá mucho de cada caso. Pero a mí por ejemplo pues me gusta hidratar la barba prácticamente de dos a tres veces al día. Vamos a encontrar productos para hidratar como un aceite de barba que es el producto más común. Vamos a encontrar también bálsamos de barba que son productos al final formulaciones casi siempre naturales que llevan aceites vegetales y aceites esenciales o por ejemplo pues alguna manteca en concreto por ejemplo la de karité o la de coco. Vamos a encontrarlas sobre todo en los bálsamos que son productos que al final van más enfocados a una barba más larga pero los podemos utilizar con la barba corta. Al final cuando empiezas a utilizar productos vas a encontrar que tus favoritos tienen unas características distintas y pues puedes utilizarlos dependiendo del tipo de barba que tengas. Así que es cierto pues a lo mejor que para una barba de menos de un dedo no es necesario utilizar bálsamo pero también lo podríamos utilizar. En mi caso a mí me gusta muchísimo el aceite por la facilidad que tiene a la hora de aplicarlo pero el bálsamo también ayuda a mover la barba y a darle un poquito de forma sobre todo para peinarla pero no fija, normalmente no fijan este tipo de productos. Michael, ¿cuándo aplicamos la hidratación? Pues esto chicos es al gusto, si por ejemplo os ducháis por la mañana o por la noche lo podéis hacer después de la ducha, si tenéis la barba muy seca o vais a estar expuestos al sol y queréis aplicar un poquito de aceite para mantenerla hidratada o la vais a peinar podéis aplicar aceite. Lo importante es que no notéis que se os quede la cara muy grasienta, eso es lo más importante que apliquéis la cantidad justa, es decir, más en este caso no es mejor sino hay que aplicar la cantidad correcta. Economizamos producto y además aplicamos el producto y obtenemos el beneficio auténtico sin tener que aplicar demasiada cantidad y eso es lo importante. Hacedlo al gusto, cuando notéis que la barba está un poquito seca apliquéis un poquito de aceite, podéis hacer dos veces o lo podéis hacer ocho veces lo importante es no aplicar en exceso. Una de las maneras importantes y es el punto 3 es el cepillado y es aquí cuando podemos aplicar aceite, es decir, yo cuando ya voy teniendo un largo de barba concreto lo que voy a hacer es cepillarla para adaptarla y peinarla en su sitio o para incluso hacerme un arreglo que es uno de los puntos siguientes. Lo que vamos a hacer en este caso es para no pegar tirones es aplicar ese aceite o ese bálsamo para ayudar a que el pelo deslice mejor y en el caso de que hagamos un buen cepillado no nos peguemos ese tirón que hará que pues vayamos perdiendo pelo porque cuando pegamos un tirón partimos el pelo, el pelo tiene una tensión, lo podemos estirar pero dependiendo del pelo llegará un momento en el que esa tensión sea demasiado excesiva y se parta, sobre todo si se hacen nudos, por eso es muy importante que el cepillado lo hagamos para quitar esos nudos, para limpiar un poquito lo que es la cutícula de toda la grasa que se haya podido acumular o de toda la suciedad y además para extender el aceite con lo cual chicos, muy importante que el cepillado sea diario. El siguiente punto es este, el mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final chicos no vamos a estar todos los días metidos en la barbería y necesitamos hacer un cierto mantenimiento. ¿Cuál es ese mantenimiento? Pues mira, por ejemplo perfilar estas partes de aquí cortar un poquito los pelitos donde tenemos más densidad yo por ejemplo tengo menos densidad en esta zona si por ejemplo yo quitar esta parte de aquí y la cortar un poquito ¿vale? pues se va a quedar mucho más bonito porque va a verse ese degradado esa barba más corta, más larga luego limpiar el cuellecito muy bien quitar los pelitos que vayan saliendo, por ejemplo haciendo una expansión de la barba con los dedos o con un cepillo o con un peine entonces con unas tijeritas vamos cortando un poquito para sanear vamos arreglando los pelitos que se nos caigan en el bigote los que sacan por aquí ese es el mantenimiento que vamos a hacer, no diario pero si cada 3 o 4 días y que nos va a ayudar a que nuestra barba esté muchísimo mejor haciendo el vídeo me ha salido otro consejo que se me había olvidado pero que también es muy importante y es el uso de secadores o fuentes de calor tenemos que tener claro una cosa chicos cuando se humedece o se moja nuestro pelo o el vello de nuestra barba lo que hace el agua es directamente penetrar por la corteza y llegar a la médula en este punto lo que tenemos que tener claro es que cuando aplicamos una fuente de calor directa por ejemplo una plancha o un cepillo alisador el agua que está dentro del pelo se va a calentar esto lo que va a hacer realmente chicos es que la médula se vaya cociendo es decir que aumente tanto la temperatura que la parte interna de nuestro pelo se caliente demasiado ¿qué haremos en este caso? pues secarlo muy bien con la toalla y no aplicar fuentes de calor de manera directa con mucha temperatura yo siempre os recomiendo que el secador lo pongamos a temperatura 1 o sea la más baja o prácticamente la media es decir si por ejemplo tiene dos posiciones os quedéis en la 1 o que lo utilicemos en aire frío sobre todo pues en verano lo podríamos utilizar así si utilizáis la plancha dejad que el pelo o la barba se vaya secando y después cuando pase un ratito lo vais peinando pero no apliquéis para que salga ese vapor porque lo que estamos haciendo es dañar la estructura del pelo y esto puede ocasionar que se rompa la barba y que la tengamos que cortar entera muy importante resumiendo fuentes de calor mucho cuidado cuando lo utilicéis con el cabello mojado o el vello de la barba porque puede dañar la estructura de nuestro pelo el siguiente punto ya sabéis cual es chicos el barbero el barbero aquí es muy importante muchos de vosotros no podéis optar a tener un barbero que sepa arreglar la barba os cuida mucho, no tiene idea, no sabe trabajarla esto es algo complicado tenéis que seguir buscando si no al final vosotros vais a tener que ser vuestros propios barberos tengo que deciros chicos que el nivel de barbería aquí en España es bestial hace unas semanas estuve en el evento de Soy Barburo es una marca de aquí de España de hecho ganamos el premio por uno de nuestros champús que se llama champú hidratante número 5 ganamos el premio como mejor producto de cuidado capilar es decir que estoy súper orgulloso del producto y tengo que decir que el nivel de barbería chicos es altísimo pero esto por desgracia no ocurre en todos sitios ¿qué tenemos que hacer? si no encontráis un buen barbero seguid buscando si no lo encontráis tenéis que ser vuestro propio barbero ¿por qué? porque al final el arreglo de la barba es algo muy personal tiene que cortarte la cantidad justa tiene que recomendarte cosas adaptarlas según tu rostro son muchas cosas que hay que controlar y esto chicos al final nosotros como barberos también hemos tenido que aprender puede aprender cualquier persona al igual que yo puedo aprender a montar un mueble o a poner a configurar cualquier cosa que lo haría otra persona que yo no sé pero yo aprendo pues vosotros chicos tenéis que hacer exactamente lo mismo y si tenéis la suerte de encontrar un buen barbero pues no lo perdáis cuidado y sobre todo tener mucha confianza con él porque arreglar una barba es complicado y hay que entenderse muy bien a la hora de hacerlo el último paso ya chicos y ya terminamos el vídeo es la constancia ¿por qué? porque al final de nada sirve cuidar la barba hoy mañana no pasado tampoco luego al siguiente otra vez lo importante es llevarla a gusto llevarla cómoda sobre todo porque algo no he comentado antes en la higiene es que muchas veces cuando yo no me lavo la barba me noto como una sensación rígida en el rostro para mí utilizar jabón de barba es algo natural es que no me cuesta hacerlo levantarme venir aquí o en casa y hacer así y abrir el producto que normalmente siempre los aceites llevan un buen aroma llevan una buena textura todo muy cuidadito para que cuando hagas así abras el producto y te lo pongas en la barba alucines y realmente te apetezca volver a utilizarlo por eso es muy importante que cuando vayáis a seleccionar un producto de aseo de la barba o de higiene o de hidratación como queréis definirlo siempre lo hagáis buscando aromas que os sean que os sean apetitosos voy a decirlo así porque tienen tienen que llamaros la atención tienen que gustaros porque al final es una de las cosas que va a hacer que tú tengas constancia en tu lavado o en la hidratación de tu barba esto chicos tengo que decir que es una maravilla sobre todo porque luego te pones una mascarilla hueles otra cosa el tema de la mascarilla ahora con el tema de la mascarilla la barba se estropea muchísimo reducimos cantidad largo la peinamos nos llevamos el cepillo en la moto en el coche pero chicos llevadla siempre bien tenéis que tener claro una cosa y es que estamos en una sociedad en que la imagen es muy importante y si quieres tener buena imagen tienes que llevar tu barba bien arreglada y sobre todo disfruta de cada uno de los pasos que os he comentado en este pedazo de vídeo tengo que decir chicos que para mi la barba es disfrute es elegancia es dedicarme a mi el tiempo de cuidado que me merezco y que quiero hacerme así que chicos os animo a que si tenéis vuestra barba que os cuidéis y que la disfrutéis al máximo bueno amigos espero que vuestra barba lo vaya a disfrutar si tenéis cualquier duda ya sabéis que aquí estoy y me despido en la descripción tenéis los productos de Dielo Guay por si queréis echarnos un vistazo gracias y nos vemos y nos vemos